Vamos a grabar toda la noche Que onda mis amigos de Poca M Bienvenidos a otro videito mas De su amigo Frens Alzar de aquí de arreglos de Poca M Pues en este video les voy a mostrar Mi Tololoche El Tololoche que uso para grabar aquí en el estudio Así es que quédense no se vayan Que tal amigos como estamos Bienvenidos a otro videito mas Más que nada este video para mostrarles un poquito De lo que trabajo aquí en el estudio No solamente hago tutoriales de percusión Más que nada mi trabajo completo es Hacer música aquí en el estudio para los que no saben Para los que recientemente han visto mis videos De puros tutoriales Trabajo pues de lleno es hacer música aquí en el estudio Hacer grabaciones En fin todo lo que es es producción musical Eso es lo que me encargo yo aquí en mi estudio de grabación Y ya los tutoriales pues es un hobby Que por ahí de repente pues cuando hay tiempo Pues hago videitos y lo comparto con ustedes Pero en esta ocasión Me han pedido Bueno me han dicho que que es lo que utilizo Que sample uso para Para hacer los corridos Este tumbados que estoy sacando Para los que quieran escuchar más o menos Un sample de los corridos que he hecho Que están en Spotify Te les voy a dejar aquí en el enlace Una de mis canciones que hice con guitarra Y con tololoche Pero con tololoche de aquí sampleado Que tengo aquí en mi teclado Entonces para que lo escuchen Y lo vean a ver Bueno a escuchar Para ver que les parece Ahorita les voy a mostrar un poquito Porque estoy trabajando un tema Para un cliente Me pidió que le pusiera el tololoche De aquí del teclado Pues les voy a mostrar un pedacito Como suena Y a ustedes si les gusta Pues le dan like y comentan Y por supuesto comparten el video Vamos aquí al tecladito Pues más que nada es un tecladito MIDI Que tengo para usar todos los sonidos Que tengo grabados en la computadora Y tengo muchos samples De trompetas De banda De canciones románticas Bueno tengo muchos samples Una librería muy Muy No digo tan extensa Pero lo básico Para trabajar aquí en el estudio De lo que es Lo original mexicano Usualmente cuando me piden Como corridos tumbados Pues tengo mis guitarras Aquí atrás No soy un guitarrista muy fregón Pero pues Trato de hacer los arreglos musicales Pues lo más Más profesional que se pueden Y pues Como ven acá tengo Atrás mis guitarras El cual tengo una de 12 cuerdas Tengo Una Yamaha también De pues De 6 cuerdas Para meter la armonía Y Tengo una guitarra acústica Así como para estilo trio Y pues También tengo pues Mi guitarra eléctrica Y por supuesto También tengo Un bajo electrónico por ahí Entonces Eso es básicamente Lo que Tengo para trabajar Aquí en el estudio Y les voy a mostrar Un poquito del tololoche Que es el toloche Que me están preguntando En algunos mensajes En algunos comentarios Que me han dejado por ahí Les voy a hacer una muestra Un poquito No soy muy bueno Para el tololoche Pero le voy a agarrar un poquito Más o menos Viendo cuando vienen a grabar Aquí los muchachos Con el tololoche real Y pues de ahí saqué los ampos De ahí saqué los sonidos Y vamos a mostrarles un poquito Así que vamos aquí Al tecladito Y ustedes ya Ya verán Pues básicamente Que este es mi tecladito Aquí es donde tengo Pues ya Programado Mis Mis ampos De tololoche Y pues escuchen un poquito Por supuesto Hay que darle el toquecito Cuando estamos grabando Entonces Más o menos Así es como lo uso Entonces les voy a mostrar Un sample De las canciones Que tengo grabadas Y esto es lo que estoy grabando Para un cliente Escuchen Y pues hasta ahí Porque ya no les puedo mostrar más Si no A lo mejor A lo mejor se enoja el cliente Pero más que nada Es un ejemplo De lo que uso Aquí en el trabajo Aquí en el estudio De grabación Así que para los que quieran Hacer arreglos musicales Conmigo Me pueden mandar un whatsapp Lo voy a dejar aquí abajito En la descripción De este video Y por supuesto Mi correo electrónico Y por supuesto Ahí les mando Toda la información De costos No les puedo decir Un solo costo Porque depende Varían Varían de repente Los arreglos Como los quieran Entonces ya Ya vamos viendo Más o menos Que en qué presupuesto Podemos trabajar Y para que te quede Así es que Ahí por favor Les encargo Que apoyen el canal Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Bye